Agarra esa bendición, agarra esa bendición, agarra esa bendición, oh gloria a Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, hay una unción aquí, cayendo sol, perdido, mudándome, cambiando mis sueños. Hay una unción aquí, cayendo sol, perdido, mudándome, cambiando mis sueños. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, hay una unción aquí, cayendo sol, perdido, mudándome, cambiando mis sueños. Llama, 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 hay una unción aquí, cayendo sol, perdido, mudándome, cambiando mis sueños. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, mi espíritu y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca va, será igual, mi vida nunca va, será igual, mi vida nunca va. Él nos afecta, será igual, la fuerza del Espíritu Santo. hay santo hay santo Gracias las presencias lo tengo que hizo lo tengo que hizo ah si me hace lo tengo que hacer pero no quiero yo tengo que hacer volia a Dios volia a Dios مسa ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ser ambiciosos para buscar el rostro de Dios Y eso es lo difícil Porque esta carne es una carne que te guía cada día para el mal No se somete a Dios Pero usted tiene que doblar la carne En un momento que David decía Oh alma mía, alabas Dios Alábalo, alábalo Tienes que alabarlo, tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo Oh, porque el Señor te salvó El Señor te dice, yo te cuento de Yo te restauré, yo te salvé Yo sigo mal de ti Yo soy gran rey Yo soy Dios, el Todopoderoso Os llaman de la senda Hay algo de poder en Cristo Jesús Os llaman de la senda Hay poder en Cristo Jesús Y en la otra hay religiosidad Aná y Caifán, del religioso más Obro de Dios que atarma a Jesús Podemos ver como Samuel tenía una relación con Dios Oh, él hablaba Yo le hablaba a él Obro de Dios Oh, pero había un sumo sacerdote Que para Rango Amasando del hombre era más grande Oh, pero él estaba quitado Y como te iba quitado Oh, yo no tenía una relación con él Porque Elías Amasando No tenía visión Oh, no sabía dónde estaba Hay cristianos que tienen que saber Que Jesucristo lo llamó A que predique su palabra Hay cristianos que el Dios Dios llamó Para que tenga una relación con él El cristianismo Me oran cinco minutos Me oran diez minutos El cristianismo En veinte Treinta Una hora Buscar el rostro de Dios Porque el Dios Amasando es bueno Porque el Dios fue el que te salvó Porque el Dios fue el que te religió Obro de Dios Tú tienes que anhelarlo Obro de Dios Tú tienes que buscarlo Tú tienes que ser desesperado Conlucando a él Obro de Dios Obro de Dios Obro de Dios Él está aquí Él está aquí Saba, Saba Y estaba, y estaba Y ahora me supe a la santa Y ahora me supe a la santa Y ahora me supe a la santa Una generación consagrada No religiosa Sino el poder de Dios El vino tenía poder O cuando volvió a Ana Que Ana derramaba su lágrima O gloria a Dios O gloria a Dios Él le dio Bebe tu vino Gloria a Dios O no tenía visión O Dios quiere poner visión en ti A personas que necesitan visión La visión Amasando Es la brújula Que te lleva al camino Que te lleva a la gloria Tú debes saber Amasando Que sin esa brújula Amasando Estará en el mar Amasando Arrabayando Y las olas Te van a tumbar Tienes que saber Que Cristo de la gloria Quiere llevarte a otro nivel No te puedes quedar infangado No te puedes quedar entancado Tienes que subir A otro nivel de gloria O el Señor es grande Dice el Señor Yo tengo poder Para libertar Yo tengo poder Para hacer milagros Lo que pasa Es que no me buscan Tienes que buscarme Tienes que arreglar Yo soy gran rey El rey de reyes El Señor De señores Están los poderosos El que te salvó Ojo del rey Y no te rato de ellos Ojo del rey Están en sus aguas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo le aprecio Para la gloria a Cristo A Cristo en la vida A quien te salvó A quien te perdonó ¡Eh! El rey Busca su rostro ¿Qué te quiero usar? Tú tienes ministerio ¡Eh! No lo dejes tirarlo Ese ministerio Te lo dio Dios ¡Eh! El diablo Te lo quiere quitar ¡El diablo Te lo quiere quitar! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Y en él! ¡Están en sus aguas! ¡Están en su gloria! ¡Están en su poder! ¡Gloria a Dios! 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 Dice la palabra en Salmo 42 Como el cielo emprano por la corriente de las aguas así clama que a él le gustaba estar en el agua pero a él no le gustaba estar en el agua por cualquier cosa en el cielo a él le gustaba estar en el agua ¡Gloria a Dios! Porque él tiene un morón que hay animales que lo quieren matar y él se mete en el agua y cuando se mete en el agua ¡Gloria a Dios! O los animales que lo quieren cazar no lo pueden tocar ¡Gloria a Dios! Esto es lo que te quiero decir Jesús cuando tú tienes una unción sobrenatural cuando tú tienes la gloria de Dios el diablo no te puede tocar ¡Gloria a Dios! Tú debes saber eso cuando tú tienes la gloria el diablo no te puede tocar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El siervo clama por el agua usted debe clamar usted debe decir usted debe llorar por clamar por las aguas de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El siervo trata de quitarse ese olor para meterse en las aguas este cuerpo no le gusta estar con Dios este cuerpo ¡Gloria a Dios! este cuerpo no se sabe ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero usted debe doblegarlo buscando su presencia y cuando usted lo pone a que busque su presencia la unción viene o el diablo no te puede tocar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vuelve preso a listen cl Solar Gloria a mi Christo ¡Gloria a Dios! Credenciales de títulos de libre pero si no tiene la gloria es una credencial nada más Dios quiere que lo que el credencial es reconocimiento Dios quiere que busque la gloria Dios quiere que busque las aguas Dios te convida a más Dios no convida a todo el mundo Dios te convida Corre por las aguas Dios te convida Pero tengo depresión Pero tengo aflicción Pero si te sumergen las aguas O la depresión se va a ir A morir a Dios Porque yo te voy a decir algo El camino de Dios no es fácil El que te está diciendo Que el camino de Dios es fácil Te está hablando mentira Porque el Cristo de la gloria Fue levantado Fue afligido Fue apaleado Pero él andaba en las aguas Él andaba con la gloria El Cristo de la gloria Duraba mañana una noche entera Orando Buscando el rostro de su padre Usted debe saber Que cuando usted está en las aguas Amayanda Los demonios se tienen que ir Los demonios le tienen miedo El diablo le tiene miedo Anhelo estar las aguas Cuando Dios amayanda Con vida Él le espalda Cuando amayanda Usted hunda su rostro Usted tiene más sabiduría Usted entiende las palabras Usted tiene más conocimiento El Señor quiere enseñarte Amayanda Él vive Él vive y reina Con gloria a Dios Él te está compilando Corre a las aguas Corre a las aguas Porque él pronto viene Él viene pronto a buscar un pueblo Sin mancha y sin arruga A buscar un pueblo Que se ponga pared Para subir hay que tener El fuego de Dios Sin ese fuego no podemos subir Hay que tener ese fuego Gloria a Dios Hay que adorarlo Hay que agarrarlo Hay que arrocar su rostro Hoy Señor no te quiero sentado Te dice el Señor Te dice el Señor Yo no te quiero sentado Yo no te llamé a estar sentado Te dice el Señor Tú sabes que en qué hablo Te dice el Señor Yo te llamé a qué predique Hoy dice el Señor Te traje con un propósito Gloria a Dios Corre por las aguas Corre por las aguas Las aguas son las que cambian Al ser humano Corre por las aguas Las aguas son las que quitan La fricción Las aguas son las que ponen Un campo de fuerza Para que nadie te toque Corre por Dios Corre por las aguas El Señor le mató Su gloria Hoy estuvo en el monte de Dios En el monte grande con Dios Él con amasada Estaba con el amasada O estaba con el amasada Pero Moisés tuvo que anhelarlo Amasada O Moisés era amasado Un homicida Porque Moisés había matado a alguien Pero el Cristo de la gloria Lo cambió Lo restauró Oh amasada Y lo lleno de su espíritu Te dice el Señor Se amasó Araba Sé que estará Habrá chico de merenda Araba Santa Habrá algo Imposible para mí Porque la gente Ven a Moisés Como que era Manso Así Si no Y se mató A un hombre Después Porque el Pero manso Del mundo De ese tiempo Dios le puso Y le llevó A esa gloria Usted debe saber Gloria a Dios Que para Dios No hay nada Imposible Usted Amado amigo Que Dios Le llamó al ministerio Deje de estar sentado Y levante Se dice el Señor Usted Amada amiga Amas Shamba Araba Shamba Que Dios Te llamó a cantar Oh Alaba al Señor Porque alguien es pronto Amado hermano Oh Cristo viene Oh Tiene que prepararte Porque el fuego de Dios Es que te va a subir Araba Shamba La religiosidad No te va a subir El fuego de Dios Que te va a llevar a la gloria El fuego de Dios Que te va a hacer Que veas tu Señor Oh El Padre bueno Al Príncipe de paz Al admirable Al concejero Al rey de la gloria A que te salvó A que murió por ti A que te llamó Gloria a Dios Gloria a Dios El nuevo aplauso más grande El Señor merece El mundo por ti Que bien me quedaba Te amo al Espíritu Santo Te alabo Oh Shamba Tiene que anhelarlo Es como el Espíritu Santo Tiene que ponerlo Como su amigo El Espíritu Santo Tiene usted tenerlo Como su amigo Gloria a Dios Gloria a Dios En el que hace Todo el trabajo En el que tenga En usted O el Espíritu de Dios O cuando Yo lo alabo Yo siento su gloria Gloria a Dios Gloria a Dios No te quede la monotonía O busca las aguas David siempre buscaba las aguas O David siempre adoraba al rey O había un demonio que tenía Amashan de Saulo O cuando David Amashan No te quede la monotonía Que para Dios No hay nada imposible Dios quiere darle esa gloria Dios quiere darle ese poder Oh La gloria La gloria Que como del cielo Amashan Y el cielo se llevó en su alabanza Oh No lo de Dios El desplanteo Era como el rey En delante de luz Oh Ahí está escondido Ese poder Ahí está escondido Tiene que buscar ese poder David Acabase con él David Acabase con él Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Debes saber que La relación Con Dios que lleva En la cada día Manibel No se puede conformar No se conforma No sea conformista Ándele las aguas Hoy como se busca En la oración Gloria a Dios En los ayunos Gloria a Dios En el sabatimiento En la audiencia Gloria a Dios Oh Los inicios David Amashan Era de acuerdo El corazón de Dios Oh Pero andaba con la gloria Andaba con la gloria Gloria a Dios Tiene que saber Que ese Dios Que le servía a David Era el que le sirve El mismo Que se mostraba A ese mismo Amén Cada momento Un diablo Que nos vive Acechando Para destruirnos Y hay que estar Sumergida En las aguas Amén Hay que querer las aguas Hay que buscarlo Las aguas Son la presencia De Dios Los ríos Que corren Por su ser Eso es lo que usted Tiene que anhelarlo Amén O tiene que vivir Una Una Pueden ver Por qué le decir Una vida cristiana Es una relación La religiosidad Que eran ricos Podían ser ricos En ese tiempo Pero no conocían Al que le servía Usted debe conocer Al que a usted le sirve Él tiene todo el poder Para arreglar sus problemas Para sanarlos Para restaurarlos Para bendecirlos No hay problema grande Para Dios Dios que permite La dificultad Dios que permite El dolor La aflicción ¿Para él? ¿Habrá algo para mí? Shama Kutama Andara ¿Habrá algo para mí? Oh, yo fui el que endurece El corazón del faraón Dice el Señor Oh, Amashanda Se le puso Como una piedra Hasta cuando yo quería Y después lo doblegué A que suelte mi pueblo Dice el Señor Amal Tú tienes que anhelar Porque vengo pronto A buscar mi pueblo Vengo pronto A buscar mi pueblo Y ese día O estar por mostrarse Anhelan las aguas Anhelan las aguas Anhelan las aguas Anhelan las aguas Anhelan estar con su presencia Las aguas en su presencia Tienes que buscarlo Amado amigo Samuel vivía buscando Mientras Elí estaba Sin visión Hay que saber La visión de Dios La visión de Dios De hacer su voluntad Buscándolo Buscándolo Y queriendo que se le muestre Él tiene que saber Que Dios existe Yo era cristiano Desde niño Hasta los 17 años Me descargué Nunca lo conocí Hasta que vine A los 25 Alguien se me mostró Fue como que se hicieron Veros Yo conocí Y me llamó Me habló Y me dijo Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Las vas a conocer Me dijo Te voy a preparar rápido Y lo ha hecho Era Silo Fiel El Cristo de la Biblia Que yo le silbo Él es fía Del amado amigo Si Él te prometió Algo Él lo va a cumplir Pero entonces Dice Tiene que obedecer Tiene que someterte O tiene que amallar Adorarme Y buscarme En el desierto Amallar De Cristo Ayudia De Dios Ayudia De Dios De Cristo ¿Qué suena era el fruto? ¿Qué suena era el fruto? Que suena el Señor Tiene una bendición Para ti Y el único Que puede salvar Se llama Jesucristo Ni María Salva Ni Buda Ni Mohammed Ninguno No solamente Jesús Dice la palabra Nadie viene El Padre Si no es por mí O sea Si no es por Jesús Y hoy se ha abierto Una puerta Si hay alguien Que no conoce a Cristo Quisiera hablar por ti Y si no Y si no El Padre Quisiera también Jesús Te pido que la tuque Jesús Te pido que la tuque Jesús Toca la construcción Vengo atando Comorando Y refiriendo Todo en tu almeras Yo la he hecho Fuera de nobles No solamente Y no solamente Y no solamente Te pido que la tuque Jesús Salvarero, chama... Chámenlo. Y me ha insultado a cada más o menos, o a ti para dios. Salvarero, chama... No se ha eso, a la psicóma santa, ya me estaba asintando, tíralas, te quiero preguntando mi palabra, yo te llamé, yo te llamé, ooo, a que pregunte mi palabra, Hoy no te amasada, no te llevo del machismo, no te llevo del hombre, yo soy el que llamo y yo soy el que respondo. ¡Chao! Mi espíritu y mi alma se está llenando. ¡Chao, no ah no 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 ¡Sai! ¡Sai! ¡Sai fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! 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 ¡Sai! ¡Sai! De la mansión en el nacional, la ato, la conjuro y la represento, todos reguandos, palabras de rebajo. ¡Sai fuera! ¡Sai fuera en el nombre de Jesús! Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder. ¡Sai! 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 La sangre de Cristo sobre ella, mi alma, suéltala. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! 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 ¡Fu mi Espíritu y mi alma está llegando al poder del Espíritu Santo, mi vida nunca jamás me da igual. Hay una unción aquí, déjame sanar, dice Jesús, vení, mudándome, cambiándome, hay una unción aquí, cayendo por el Espíritu Santo, mi vida nunca jamás me da igual, quiero que nunca jamás me da igual, mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca jamás me da igual, mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca jamás me da igual. Chama, chama, chama. Chama, andá la mazanda. Chama, andá la mazanda. Y la mazanda. Tiene que te quite la depresión y no me cae las aguas. Tiene que te quite la prisión y no me cae las aguas. Tiene que burpar las aguas. Chama, andá la mazanda. Y la mazanda. Y la mazanda. Repelto, y hecho fuera. La depresión del infierno La llevo cautiva La salva Yo tengo amor Allá Allá la llevas Allá la llevas El toque de Dios El toque de Dios sobre tu vida El toque El toque El toque Llamas Llamas Su cama Reprendo Me echo fuera Gracias desde la rueda de esa parte Te lo abrudería La reprendo Y la llevo cautiva La declaro libre Che El toque de Dios El toque de Dios El toque de Dios El toque El toque de Dios Todo laру Y la decencia El toque de Dios La upra Calabándome Te quiero llevar a las naciones Te quiero llevar a las naciones a que prediques A que prediques mis palabras Y no alabes Con la unción mía Dice, suma como tu amas. Ay, caminamos yo. Para dar un toque de tu espíritu, salió sola, mamaya, para el bendición que te ha hecho mirar. No creas que yo me ha metido como yo con ti. No creo que te hagan a Shabla, o que yo no me lo doy. Ay, entregame, Dios. Entrégame, entregame, que voy a orar, entregame, voy a orar, entregame, voy a orar, voy a orar, déjame orar, dice el Señor, entregamelo. Amaya, Dios, ahora orar, voy a hacer, entregamelo. Arrabame a Shabla. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te llamé? Amaya, Dios, predicar, el Evangelio de salvación, en que a ver el mitón, produce el Señor. Amaya, Shabla, 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 Shabla. Tienes que buscar esas aguas. La tristeza se va a buscar las aguas. La tristeza se va buscando las aguas. Oh, cuando yo abro una puerta, no me permita que se cierra. Corre, corre. Yo soy el que la abro. No la abro el hombre. Yo te llamé, dice el Señor. Oh, yo te llamé. Corre, corre. Coneca porque vengo pronto. No te llamas Shabla que te estirada. Oh, estás tirada. Oh, yo quiero que actúe. Oh, que en la banca. Oh, que alabé mi nombre. Yo te llamé como adoradora. Oh, tú lo sabes. Arrabame a Shabla. Tú lo sabes, dice el Señor. Yo te llamé como adoradora. Oh, no estás adorando a mi nombre. Me estás buscando. Oh, cuando yo amashandar, amashandar, le doy talento y me lo hace Amashandar, en el día amashandar, en el día grande Que tú me vas a decir, dice el Señor, que tú me vas a decir, dice Jesús Amashandar, tú sabes que yo te llame, tú sabes que yo quiero que prediques mis palabras Que alabe mi nombre, porque vengo pronto Padre, prefiero que lo bendiga Oh, suprima, porque tú lo amas, por favor, shabba Oh, gloria a Dios, shabba Producen el Señor ¡Ahí un áud no faja apí da melhores! ¡Ahí un áud no amashandar, no levantó tu Wid stressed me la voi ¡Ay un áud no amashandar, no levantó tu Young Pouch! ¡Ay un áud no amashandar, no levantó tuibição! ¡Horra, mamá, Shaya! ¡Horra, mamá, Shaya! ¡Corre por las aguas, dice Jesús! ¡Ven a mi gloria! ¡Ven a los cielos abiertos! ¡Oh! ¡Pero te va a olvidar! ¡Va a poner una gracia sobre ti! ¡Horra, mamá, Shaya! ¡Horra, mamá! ¡Horra, mamá! ¡Hazte con un reprendo al diablo que se levante en contra de él! ¡Bendice a tu siervo! ¡Horra, Shaya! ¡Bendícelo! ¡Bendícelo! ¡De los pies a la cabeza! ¡De la cabeza a los pies! ¡Ahí está la bendición de Dios! ¡Ahí está el pato de Dios! ¡Ahí está! ¡Santo, la opción de Dios sobre él! ¡Padre, ahora, tu sión, Padre! ¡Te lo pedimos! ¡Oh! ¡Te lo rogamos! ¡Bócala de Jesús! ¡Gracia a Jesús! ¡Gracia a Dios! ¡Gracia a Dios! ¡Gracia a Dios! ¡Gracia a Dios! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hoy un venido? El orgullo no un paz para mí, dice el Señor ¿Pero Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga, dice el Señor Decido el Señor Voy a quitar esos problemas, dice el Señor Voy a quitar esos que estorbas, dice el Señor Voy a quitar lo que se levante en contra de ti Porque te estoy procesando Aguante el proceso Yo quiero bendecirte, sierva, dice el Señor Yo veo, dice el Señor, no te creas Yo te llamé, dice el Señor Oh, 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 oh Para que andamos Para que andamos Para que andamos Para que andamos Yo, amasado Abra tu mano, levanta tu mano Ahí te el poder tenía Ahí está, ahí está Ahí te el poder tenía Ahí te el poder levanta tu mano Arrababa, bahaba, santa Abrele ese toque, el toque de Jesús está sobre ti Uy, va a poder hablar de ahora, va a hablar con te muevas El toque de Jesús, abre tus manos porque viene Shaya, shaya, poder de Dios Arrababa, shaya, y bababa, shudaraba Y rababa, y rababa, shaya, shaya, shaya Uy, aquí hay una unción sobre ti, hija Yo te llame, perrita mi palabra Yo soy Jesús, oh, tú nunca has conocido el toque Hoy lo estás conociendo, oh, anhelas estar en mi presencia Ama, shanda, porque no importa lo chiquita que tú eras Yo te llame Shaya, shaya, no la tenga vergüenza de mi nombre Yo no tuve vergüenza por morir por ti Yo no tuve vergüenza por morir por ti Y rababa, hay que el toque de Dios Tócala, shama, shaya, okatai, shohama Tócala, tócala, tócala con tu poder Arrababa, shama, abanda O rababa, bababa, shiama Oh, gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Shaya Aleluya, 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 aleluya U rababa, poder de Dios Poder de Dios Fire, 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 fire U rababa, u rababa Yo te llame, yo te llame Para que proninque mi palabra Yo te llame Oh, tú quieres estar en las aguas Anhelas estar más en las aguas Dice el Señor Adelaba, y baste del mar Yo te llame Yo te llame, yo te llame Te voy a pedir eso Oh, yo hice esa bendición Esa bendición que tú adhieras Te la voy a entregar Dice el Señor Yo te la voy a entregar en mi tiempo Sigue esperando un poquitito más Te la voy a entregar Te la voy a entregar Yo sé que ha sufrido Yo sé que a mi está más chanta Ha habido desperjame Vituperio O frustración Depresión Pero he venido a bendecirte Soy él O la gloria de Jehová Ya aquí Hay una opción Aquí Va a estar lleno En mí O la toquera Si está Mira, mira, mira 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 ¿Unta más con vosotros amas o amas? ¿Unta más con vosotros amas? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Tú lo sabes Arra, arra, arra Te voy a hacer mal de tu corazón Amas, sube, amas, duro Reprende, hecho fuera A los abismos Si el destrozazo viene vuelta Declara el poder libre Venga, venga Venga, venga Llama David Ramírez Estamos agradecidos Porque Dios hizo algo Grande sobre su vida Dios la libertó De algo Que había en su vientre Y hubo la libertad Quisiéramos que ella nos diga Lo que Dios hizo en su vida Sí, porque yo he aprendido Es que yo he aprendido Es que yo he aprendido Es que yo he aprendido En su vida Estaba No busco Que pase en casa Hay veces Que me gusta En el que está 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 Pero no No me gusta Y luego Hay mucha gente Que me dejó Y 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 me dejó Hasta que llegó Y me dejó Hasta que llegó Y me dejó Y me dejó Ay, Samaya Calla Vasu ¿Qué sentió Padrán? Cuando me caí Sentía Salón de su boca Ay, la gloria De la gloria Que ella se iba Agradecida Creea Que sirve La atadura Diabólica Y solamente En Cristo Jesús Hay libertad Dios te bendiga Dios te guarde Dios le bendiga Amado hermano Mi amigo Es un ministerio Nuevo Estamos aquí En México Dios está Haciendo cosas Grandes Estamos Bendecidos Y nuestra hermana Viene y nos Pide una oración La gracia Para mi Cristo Y Dios obró En su hija Su hija Le habían hecho Yo no Me dio el discernimiento Una brujería En su boca Pero Jesús vino Y a lo que quisiera Que ella diga Con palabras Y mire a la cámara Lo que Dios Hizo en su vida Ahí Dilo No tenga vergüenza Hay poder en Cristo Y ahora ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómo? No hace ni minutos Que pasó esto Ni diez minutos En Jesucristo En Jesucristo En Jesucristo es la libertad Hay poder en Cristo Busca a Cristo Mientras puedes Puedes encontrarlo Tú te puedes decir Hermano ¿Cómo se siente? Me siento No hay una 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 Una cosa Me ha revelado En Jesucristo En Jesucristo Para que yo hable Pero eso es serio Amén Porque el miedo Me da Obra de Satanismo Generalmente Es sobre mis hijos El pastor Lo atacó A mí Pero Si yo El miedo Me da Cuando yo Quiero venir a hablar Con él Siento el temor